Amigos, seguimos en esta serie con este segundo capítulo, en el primer capítulo si no lo han visto se los dejo por la i Pintamos este diseñito aquí y ahora nos vamos con el siguiente que es en la otra página que Oigan, antes de dar la vuelta hice un poco de trampa, disculpen, miren ya lo empecé Pero es porque aquí en el lado, ay que me costó, entonces grabando esto iba a ser imposible Miren, si lo dejo abierto solo alcanzó hasta ahí y de hecho casi mato el libro pero logré hacer esta parte de acá Así que lo que vamos a estar haciendo en este videito es terminar el dibujo, o sea pintar todo esto de acá Estoy utilizando para pintar este dibujo solamente acuarelas Estas son las acuarelas que estoy utilizando para pintar esto de acá Únicamente estoy utilizando para todos estos detallitos de aquí dos colores que son el morado y el rosado Que aquí vendrían siendo el purple y el red, porque el vermillón creo que... Ay, se me confunden ya, pero creo que es el purple y el red, que el red es el que parece rosadito Y es ese de acá, porque el otro es ese color Entonces para esos detalles solamente el morado y el rosado Y para las flores, o sea para esto como la vegetación Estoy utilizando estos tres verdes que en realidad este y este Amigos, yo no noto absolutamente ninguna diferencia al momento de pintar Así que es como si estuviéramos utilizando otros dos colores nomás Y la manera de aplicar las acuarelas, solamente con este pincel con depósito de agua Así de simple Bueno, ya pueden ir viendo más o menos cómo va a quedar Pero estas son acuarelas súper económicas, son escolares Pero la calidad es excelente, le agradezco muchísimo a una amiga que me las recomendó Estas acuarelas son de Pentel, son de muy buena calidad Le agradezco muchísimo a una amiga que me las recomendó De verdad, pese a ser escolares, la calidad es excelente Por lo tanto Pentel, si me quieres recomendar... Ah, no mentira, no, en serio sí Pentel, ayúdame Y bueno, como les digo, vamos a estar utilizando solamente dos colores para esta parte de aquí Otros dos para la parte de acá Y ya nos preocuparemos del fondo más adelante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.